A esta hora nos vamos directamente a la Asamblea Nacional, allí se encuentra Giseth Cabrera, adelante. Muy buenas tardes compañeros, compañeras, les saludo desde el Palacio Federal Legislativo de inmediato. Escucharemos declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez. Muy buenas tardes y agradecemos el día de hoy la presencia de los medios de comunicación de Venezuela y los medios de comunicación internacional en este día de reinicio de las actividades de sesiones ordinarias de nuestro Parlamento Nacional. Y queríamos compartir algunos minutos con ustedes porque tenemos información relevante que darles. Por eso me acompaña la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, nuestra primera vicepresidenta Iris Varela, nuestra segunda vicepresidenta Vanessa Montero. Nos acompaña también miembros de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, encabezada por el diputado Timoteo Zambrano. Está con nosotros también el diputado Pedro Carreño, el diputado Pedro Infante, porque queremos anunciar que en el marco de reanudación y normalización de las relaciones entre los pueblos hermanos de Colombia y Venezuela, entre los gobiernos del presidente Gustavo Petro y el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro y de normalización de las relaciones entre ambos estados que jamás debieron haber sido sometidas a las situaciones de extrema violencia que lamentablemente debimos sufrir en el pasado, hemos acordado ambos parlamentos, el Congreso de la República de Colombia y la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sostener un encuentro binacional en la frontera entre el estado Táchira y la localidad de Cúcuta de Colombia, donde nos encontraremos con representantes del Congreso de Colombia, con representantes de su junta directiva, con representantes de la Comisión Segunda del Congreso de la República de Colombia. Nos haremos acompañar también por diputados venezolanos de las zonas fronterizas, de los estados Táchira, Zulia, Apure, Amazonas. Suponemos que del lado colombiano también habrá una representación de similares características y es una manera de acompañar este proceso de reanudación, este proceso de normalización y también de poner el concurso de ambos parlamentos para que a través de su agenda legislativa podamos ayudar, ayudar, fortalecer estos procesos de normalización que han emprendido ambos gobiernos. ¿Se tienen delimitado alguna de las temáticas, los asuntos que van a abordar ambos poderes legislativos? Sí, estamos en este momento, ya tenemos una agenda completamente elaborada, no queremos autotubearnos, así que de manera bastante oportuna en los próximos días van a conocer cuál es el cronograma que ya está bastante adelantado. Lo que sí queremos anunciar es que seguro estaremos allí este próximo día domingo encontrándonos representaciones de ambos parlamentos. Es decir, diputado, ¿qué va con todo este restablecimiento de relaciones binacionales con Colombia? A partir de hoy ya el gobierno venezolano el día de ayer tomó control de monómeros. ¿Por dónde van estas señales? Bueno, básicamente que esa inmensa cantidad de territorio que compartimos en esa frontera común, que es una frontera tan viva, que es la frontera de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela, tiene que ser puesta nuevamente al servicio de la paz, al servicio de la armonía y la normalización de las actividades sociales, comerciales, económicas, políticas, de tránsito. La apertura de la frontera es una excelente noticia, sobre todo para nuestros pueblos fronterizos de nuestros estados Tachira, Zulia, Apure, Amazonas y otro tanto para los pueblos de los estados fronterizos de la República de Colombia. Y seguramente habrá materia legislativa que podemos conversar entre ambos parlamentos para que coadyuvemos a este proceso de fortalecimiento de las relaciones entre ambos gobiernos. Gracias. Bien, en declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, que daba detalles de este trabajo mancomunado que van a realizar tanto el Congreso colombiano como la Asamblea Nacional de Venezuela como parte de las acciones que adelantan ambos países para el restablecimiento pleno de sus relaciones interparlamentarias, también ejecutivas, sociales, políticas, diplomáticas. Nosotros, por supuesto, vamos a estar muy atentos de cuáles van a ser estos elementos que van a ser abordados por los poderes legislativos tanto de Venezuela y Colombia en esta agenda de trabajo intensa que van a comenzar a desarrollar en los puntos fronterizos que limitan, que establecen los límites entre Venezuela y Colombia. Esta es la información que nosotros podemos establecer con ustedes. Vamos a seguir muy atentos aquí en la Asamblea Nacional. Dentro de pocos minutos comienza una nueva sesión ordinaria y, por supuesto, estaremos compartiendo todos los detalles a través de las pantallas de Venezuela, nada de televisión. Por lo pronto, retornamos al contacto de los estudios. Adelante.